entonces hemos hablado bastante ya de la primitiva de la primitiva de una función si cuando derivamos cuando derivamos esta función g nos queda la función f y también hemos hablado de que el integral o el área bajo la curva de una función dada desde a hasta x si está dada por una función f entonces también cumple con que la derivada de dicha función también es la función a la que le estamos encontrando el área bajo la curva entonces entonces la primitiva la primitiva como la integral tienen propiedades similes incluso dijimos que la primitiva y la función que encuentra el área bajo la curva diferían a lo más en una constante entonces es por eso que vamos a utilizar casi como sinónimos g de x también le vamos a llamar la integral indefinida también o en otras palabras las primitivas integrales definidas son sinónimos son lo mismo que integral indefinida y se va a nombrar a g la vamos a poner así como una integral donde no tiene límites a la primitiva les vamos a llamar también integrales definidas y esta va a ser la forma si se fijan no aparecen los límites entonces por ejemplo le vamos a llamar la integral de f por ejemplo si yo tengo x la integral de x va a ser la integral la integral de x va a ser x cuadrada sobre 2 porque yo cuando derivo x cuadrada sobre 2 me queda x entonces también le voy a llamar la integral de x va a ser x cuadrada sobre 2 la integral de x cuadrada me queda x cúbica sobre 3 entonces lo ponemos así la integral se lee la integral va a ser x cúbica sobre 3 si y pues la integral de x a la n le vamos a llamar a x a la n va a ser x a la n más 1 vamos a dejar ya en desuso la palabra primitiva aunque hay unos libros que si los utilizan y simplemente le vamos a llamar la integral la integral vamos a ver después como se relacionan el área bajo la curva de estas funciones con esta función esta es la integral de dicha función y esta también es la misma integral aquí es el símbolo diciendo que es una integral de esta función y este es el resultado de dicha integral la primitiva y la integral son la misma cosa entonces bueno entonces para dejarlo en claro sabemos que también para encontrar áreas la función que nos encuentra el área bajo la curva va a estar dada por la integral de dicha función más una constante entonces luego veremos cómo qué relación tienen esta función que encuentra áreas que encuentra el área desde cierto valor a hasta el valor x que nosotros hayamos que queremos calcular cómo se relacionan con una primitiva pero por lo mientras mencionaremos que a la primitiva también le llamaremos la integral así hace caso o también integral indefinida porque no estamos proveyendo la constante todavía aquí todavía no no estoy dando la constante la constante ni estoy diciendo de qué a qué región estoy calculando no sé de qué región a qué región estoy calculando ¿sí? entonces por eso le llamamos integral indefinida o simplemente la integral la izquierda la derecha la derecha le tiras la chuckling que sea y obviamente en la derecha esta la derecha